Hola a todos, como haces amigos, que ha sido otro vídeo que voy a poner en la siguiente parte de cursores de ane empezamos con el número 571 y es que se confirma que no lo saca, le encanta comer sandía número 572 que encima es curiosidad actualizada y es que Kenjiro de yurio nais compartidos en japonés que jenrou de dr. stones y nadori de acción 11 airs norita de acción del classroom jinata de haikyuu hirua de haemashita hiruakun número 573 natsu come fuego para recuperar energías número 574 canon de gémenis ha tenido 6 voces en latino número 575 y nichi puede pelear hasta estando inconsciente número 576 en la primera película de detective conan conocemos al inspector shiatori número 577 la madre de yosuke lo tuvo con 14 años número 578 el padre de gaiyagami es el personaje más bueno según el creador número 579 Itsuki es la última de las hermanas en nacer y para terminar por ahora de número 580 Bakugo sabe tocar la batería ya que había tomado clases Ya que si esperabas la batería ? mira para imaginarlo y suscribiros solo cuesta un poco más Different si nunca